Parientes de presos políticos en Nicaragua demandaron su libertad y denunciaron la implementación de medidas de aislamiento tanto en el nuevo chipote como en la modelo. La defensora de derechos humanos Ana Lucía Álvarez y la coordinadora de la Asociación de Presos Políticos Karen Lacayo expusieron este domingo en el programa esta semana el agravamiento del aislamiento y las malas condiciones en general en las que se encuentran sus familiares. Lacayo y Álvarez demandan una Navidad sin presos políticos, una campaña que se realiza por cuarto año consecutivo con el involucramiento de diversas organizaciones políticas, de sociedad civil, defensoras de derechos humanos y personalidades nacionales y extranjeras. En total son 167 las personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega. y la situación de ellos es deprimente y también como familiar estoy angustiada, desesperada porque en esas cárceles no se les da la atención adecuada de acuerdo a su enfermedad, de acuerdo a sus necesidades, ya que les cortan la alimentación y medicamentos y el derecho a que sean atendidos como por un doctor, de acuerdo a su enfermedad. El Tribunal de Apelaciones de Managua rechazó un recurso de exhibición personal en favor del ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Edgar Parrales. El recurso fue interpuesto por la esposa de Parrales, Carmen Córdoba, según dijo una fuente anónima al diario La Prensa. El pasado 23 de noviembre, el juzgado noveno de Audiencias de Managua dictó prisión preventiva por 90 días para Parrales, que se encuentra en las celdas de auxilio judicial, conocidas como el Nuevo Chipote. El exdiplomático fue detenido el pasado 22 de noviembre en su casa. La esposa de Parrales señaló en su petición que el preso político necesita una colonoscopía, según recomendación de su médico, pero el tribunal rechazó la solicitud. Ante el riesgo que implica la nueva variante del coronavirus, llamada Omicron, el gobierno de Nicaragua debe rectificar su posición ante el manejo de la pandemia de COVID-19, indicó el epidemiólogo Leonel Arguello. En el programa esta semana, Arguello dijo que Nicaragua debe mantener una constante revisión de las variantes y si se identifica la Omicron, el Ministerio de Salud debe alertar a la ciudadanía para que maximice sus medidas de prevención. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan junto al Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del MinSA reveló que entre abril y octubre de este año, en Nicaragua predominaron las variantes gamma y delta. Sin embargo, las autoridades de salud no lo informaron sino hasta mediados de noviembre, después del rebrote de la pandemia ocurrido entre agosto y septiembre, que dejó unos 2.000 fallecidos, según monitoreos y fuentes médicas independientes. Pero si no hay un reconocimiento de que tenés un desastre sanitario, económico, que tenés un desastre en esto, entonces es muy difícil que las medidas se correspondan. Eso es lo primero. Y luego, fortalecer todo lo que son las medidas de prevención y entrar en la urgencia de la vacunación, decirle a la gente cómo estamos con los casos, con los fallecidos, ampliar pero tremendamente los exámenes de laboratorio. No tiene ningún sentido seguir esa línea de abordaje que tiene el gobierno y más bien rectificar y ponerse al frente, que es lo que le corresponde, además, que es su responsabilidad. El embajador de Alemania en Nicaragua, Christoph Buncherer, destacó la importancia de una sociedad libre y democrática en que las personas no sean encarceladas por sus convicciones políticas durante su discurso en la graduación de bachilleres del Colegio Alemán Nicaragüense. En el acto realizado este viernes, 3 de diciembre, se graduó una nieta de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien asistió con sus padres, Maurice Ortega Murillo y Blanca Díaz, hija del jefe de la Policía Nacional Francisco Díaz. Jóvenes como ustedes defienden los valores que conforman una sociedad libre y democrática. luchan por un mundo en el que las personas no sean encarceladas por sus convicciones políticas, en el que la prensa pueda expresarse libremente, en el que personas con los mismos intereses puedan unirse libremente para formar organizaciones o partidos políticos, en el que los acusados tengan un juicio justo y no sean maltratados. Todo país debería de estar orgulloso de su juventud que participa en la vida política, que lucha por un futuro mejor para su país. Muchos de estos jóvenes pagan un alto precio por su lucha. En nuestro sitio web confidencial.com.ni les recomendamos leer el reportaje Las razones de los empleados públicos que se fueron, dolieron los asesinatos, en el que encontrará el relato de tres ex empleados públicos que ahora están en el exilio. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.